El acceso al Centro de Educación Básica Valentín Vázquez ha sido tomado este martes por padres de familia y alumnos, ante la falta de al menos cinco docentes que requiere el establecimiento educativo, situado en Colonia, El Confite. La primera es Lilian Salinas, prestada en la Dirección Distrital Oeste. Carmen Zelaya, prestada en la Dirección Municipal del Porvenir. Nery Martínez, prestada en la Dirección Municipal de La Ceiba. Dioselina Paguada, prestada en la Escuela Valle de La Ceiba. Entonces, estos docentes los necesitamos acá porque nuestros alumnos están sin recibir clases. Si queremos a nuestros hijos, hagamos esto, no tengamos pena en venir aquí. ¿Por qué vamos a tener pena en salir en los medios de comunicación? Hay que hacer viral esto para que se den cuenta el tipo de autoridades que tenemos en este país. La mayoría de maestros han venido y con la misma los han movido para otras escuelas. Entonces, esa es la inquietud que se está presentando el día de hoy. ¿Han tratado de dialogar con la directora de la institución? Claro que sí, claro que sí. Ella está al tanto de todo lo que está sucediendo. Ya se llevó hasta la distrital y todo y ellos realmente no quieren ser casu miso a todo lo que está sucediendo en este centro educativo. No es justo que los hijos estén así, ¿verdad? Yo no fui a estudiar en la vida, pero yo quiero que nuestros hijos sean preparados. ¿Qué le piden las autoridades? Yo le pido a las autoridades que se pongan pilas, que nos ayude. A dicho llamado se suma la población de al menos 723 estudiantes que esperan continuar el desarrollo del pan del saber desde sus espacios académicos. Han quitado los mejores profesores y nosotros, al ser de once y doceavo grado, necesitamos más enseñanza, ya que en un futuro vamos a llegar a ser, ¿qué? Profesionales sin conocimiento. Eso no es posible. ¿Ha sido difícil poder recibir sus clases? La verdad sí, bastante, porque con esto de la pandemia fue un poquito difícil agarrar conocimientos nosotros, entonces ahorita es como un poquito difícil tratar de entender las clases. Aunque lo estamos haciendo, nos acabamos de enterar de que nos van a quitar a dos de nuestras mejores profesoras y eso no es posible. En tanto, autoridades institucionales esperan la celeridad de titulares de educación ante la problemática que recrudece a nivel local. Tenemos grados sin atender, cursos que, por ejemplo, no han recibido la clase de matemáticas y lógica simbólica desde que el año inició, cursos de bachillerato. Entonces, muy triste por la situación, pero bien, por otra parte, entendiendo a los padres, porque los padres han venido a mi oficina y yo les he estado desde la semana pasada diciéndoles que nos den un compás de espera, que yo iba a mandar una nota a las autoridades. La hicimos, la fueron a dejar ellos mismos y, pues, hasta el sol de hoy, hace poco entró una comunicación que me dicen que hoy me están nombrando una docente. Pero en la mañana también me informó una de la que de español, que ya se va, porque la están moviendo para otro lado, entonces, ahí está la situación. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Ronald Hernández. Gracias, Ronald Hernández.